Hola mis amigos, en esta oportunidad es para comentarles acerca de los puntos que marca un compás dentro de una circunferencia. Seguramente han visto algunas imágenes en las redes sociales sobre algunos trazos, ya sea de plantillas o para definir las medidas de algún tipo de corte. En las que se muestran regularmente en 12 partes. En México pues, vamos a decirlo así, hemos cambiado un poco eso y utilizamos 8, 16, 32 partes. Pero este video lo hacemos con la finalidad de mostrar y pues poder entender el por qué en otros países se maneja en 12 partes. Bueno, yo tengo trazada una circunferencia. En este caso yo la he trazado con un diámetro de 6 pulgadas. Tengo 6 pulgadas de diámetro. Bueno, lo primero que vamos a definir en esta circunferencia es que para trazarla nosotros tenemos abertura de nuestro compás de 3 pulgadas. O sea, lo que es el radio, ¿verdad? Con ese radio nosotros trazamos la circunferencia y la vamos a tener con un diámetro, como ya les comenté, de 6 pulgadas. Al tener trazada nuestra circunferencia, lo que tenemos claramente definido, vamos a decir, son los cuadrantes. Es decir, si yo marco una línea, vamos a decir, aquí en esta forma horizontal al paño de la circunferencia y tomo mi escuadra, los puntos en los que yo voy a pegar y que son exactos, vamos a decir, es este punto sobre mi lado izquierdo, este punto sobre mi lado derecho, el punto que va en el centro donde nosotros posicionamos nuestro compás, tanto para arriba como para abajo. Es decir, tenemos definido 1, tenemos definido 1, 2, 3 y 4 puntos. Estos puntos son cuadrantes. Así se llaman y así los utilizamos nosotros en la tubería. Nos basamos en los cuadrantes. Es decir, cuando en los videos que yo he mostrado sobre el giro que debe de llevar un codo, vamos a decir, son medidos a partir de alguno de estos cuadrantes. Por decir, si me dice, yo ya saqué mi distancia y lo voy a girar una pulgada y media, por así decirlo, entonces yo voy a medir a partir de este cuadrante la pulgada y media y es el giro. Es donde yo voy a marcar para saber que ahí es donde voy a poner mi codo, con ese giro, por así decirlo. Eso como algún ejemplo, ¿verdad? Bueno, seguimos con eso. Entonces, tenemos definidos 4 puntos, este, por cuestión lógica, vamos a decirlo, en automático, pues, 4 puntos. Ahora, con la misma abertura de mi compás de las 3 pulgadas de radio con la que yo tracé la circunferencia, me posiciono, vamos a decir, en el cuadrante superior y marco hacia un lado y marco hacia el otro. Es decir, hacia este lado voy a marcar otro punto. Si ya tengo 4, aquí voy a decir que tengo 5. Con el del otro lado voy a tener 6. Me cambio de cuadrante y hago lo mismo. Marco este punto, ya van a ser 7. Hacia el otro lado, este punto ya van a ser 8. Me cambio de cuadrante, este punto va a ser 9. Hacia el otro lado, exactamente donde tenga mi compás en la circunferencia, este ya va a ser 10. Me paso al cuadrante que me hace falta, este será 11. Y hacia el otro lado, será 12. Entonces, con eso estamos definiendo que los puntos que marca o tira un compás en una circunferencia, sin modificar, sin ajustar, la medida de mi radio con la que yo tracé la circunferencia son 12 puntos. Entonces, basado en estos 12 puntos es que en la mayoría de los países, o en la mayoría de los libros, nos presentan los trazos en 12 partes. Entonces, lo mismo las plantillas. Si han visto por ahí algunas plantillas, pues vienen en 12 partes, ¿verdad? Aquí donde, pues ellos sacan sus 12 partes. Lo que nosotros aquí en México sacamos 8, pues ellos sacan en 12. Bueno, ahora yo quiero comentarles de una manera personal, qué es lo que yo pienso en relación a eso, ¿verdad? Ahora, yo digo, vamos a suponer un diámetro de 4 pulgadas, donde mi exterior de mi tubo de 4 pulgadas es 4 pulgadas y media, es decir, 4.5 pulgadas. Si yo saco la circunferencia, lo multiplico por factor 8, me va a dar 36 centímetros como circunferencia. Si yo voy a trazar, divido mi tubo aquí en México, vamos a decir, lo divido entre 8 partes, me va a dar igual a 4.5 centímetros. Realmente, no considero que sea una separación muy lejana, vamos a decir, me permite hacer mi trazo y no va a haber ningún problema. Si yo lo divido en 12 partes, me va a dar igual a 3 centímetros. Realmente, es una medida muy cercana, vamos a decir, lo que nosotros hacemos es evitarnos un punto en cada cuarto de la circunferencia. No nos afecta en nada, puesto que cuando lleguemos a un diámetro más grande, vamos a decir, el de 14, por así decirlo, nuestro trazo ya lo hacemos en 16 partes. O sea, nosotros nos hemos ajustado a esta situación, ¿verdad? Verde que yo considero innecesario, vamos a decirlo así, pues hacerlo en 12 partes. Esa es mi forma personal. Ustedes, cada quien va a definir, ¿verdad? Es exactamente igual. Lo que no va a cambiar en ningún momento es que la circunferencia tiene 360 grados. Eso no cambia, así lo dividamos en 8, en 12, en 16, en las partes que ustedes quieran. La circunferencia tiene 360 grados y eso no lo va a cambiar, pues nadie, ¿verdad? Entonces, este, pero este video es, lo hacemos con esta finalidad, de mostrar los puntos que marca un compás. Entonces, digo, es una manera personal de interpretar esto, ¿verdad? Este, a lo mejor en geometría no sigan este mismo orden en cuanto a los cuadrantes, porque, pues, en geometría, pues ya se dice que esto sería el primer cuadrante, acá sería el segundo, por acá sería el tercero, y por acá sería el cuarto, porque, pues, ya aquí manejan, que aquí partimos de 0 grados a 90, de 90 a 180, contrario a las manecillas de nuestro reloj. Pero, bueno, esa es otra situación. Y ahí entran los radiales y otras situaciones que, pues, ahorita digo, no, no, a mí no me interesan tanto. Lo que me interesa es esto, ¿verdad? Entonces, yo espero que, pues, digo, sirva como un comentario, vamos a decir, de mi parte el por qué las plantillas y los trazos nos los muestran los libros en 12 partes, ¿verdad? basados en los 12 puntos que marca o tira un compás en una circunferencia. Si algún día les preguntan cuántos puntos marca un compás en una circunferencia, la respuesta será 12 puntos. Bueno, les comento, los invito más bien para que estén al pendiente de los próximos videos. videos, vengo primeramente Dios con el próximo video mostrándoles el trazo de la elipse y posterior a eso algún ejemplo en donde la podemos usar. Tiene diferentes usos, ¿verdad? Pero algún ejemplo voy a poner para que, como una muestra de en dónde vamos a utilizar ese tipo de trazo. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad que me sigue dando para mostrar alguna información. Gracias a todos los que se han suscrito. La invitación está abierta para que se suscriban a mi canal. Comenten si tienen el gusto de hacerlo. Y continuamos aprendiendo todos. Yo estoy aprendiendo igual que estoy seguro muchas personas aprenden a través de estos videos. Yo también estoy aprendiendo puesto que yo estoy repasando algunas situaciones. Los ejercicios que muestro yo también los estoy repasando. Y algunos detalles se van corrigiendo. A veces no tenemos la información completa y vamos a ir formando nuestros apuntes o corrigiendo algunos detalles, algunas dudas que tengamos de otras informaciones que hemos obtenido.